hola kenji fan que tal estáis bienvenidos un día más al canal y bueno hoy os traigo una colaboración con sarita always que vamos a hacer el vídeo llamado alone a lot of minion y bueno es un vídeo enseñando nuestra colección de cosas de minion ella era el suyo por su lado yo era el mío también por mi lado y bueno deciros que aparte del alone este vídeo también es el especial por los más de 3600 suscriptores ya así que deciros a todos que muchas gracias por estar ahí la verdad por estar ahí viendo mis vídeos luna parta por estar viendo mis vídeos y a los nuevos suscriptores daros la bienvenida y que espero que que sigáis formando parte de esta gran familia que cada día va creciendo más luna quita y bueno eso que daros a todos las gracias y vamos a empezar con el vídeo bueno pues lo primero que tengo en mi colección es esta toalla de minion que ahora es así y está súper chula me la regaló mi madre después otra cosa que tengo es esta camiseta que bueno es una camiseta personalizada que pedí que me la hicieran en una tienda y ave luna y bueno es así me costó 10 euros la camiseta y esta es la que me voy a poner para el día de del estreno de la peli después tengo aquí mi mi peluche de de kevin que también me encanta y bueno este peluche de kevin que me encanta también después tengo el álbum de los cromos de de la película que lo tengo ya completo después tengo esta taza que a ver si lo puedo abrir con una mano porque con una mano cuesta y bueno es esta taza pone one in a minion y por dentro jacín y bueno la taza es así y que esta mujer no deja la caja después tengo estos rotuladores a ver a ver más fácil para mí estas cañitas o o pajitas jajaja 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 que bueno como iba diciendo la cañita de los niños jajaja 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 esta libreta que tienen las hojas en blanco y bueno es así jajaja después tengo jajaja jajajaja jajaja jajaja los pañuelitos que me mandó Sara os he enseñado estos dos paquetes os voy a enseñar todos los paquetes enteros pero no los pañuelitos después tengo este este lápiz este en fin este otro lápiz más grande estos otros dos que son los dos iguales estos cromos repetidos de la colección de cromos de la película que aún no me queda los que más me gustan este dispensador de caramelos pez que la verdad que me encanta, está súper gracioso estas tiritas que me las compré mi madre no me acuerdo dónde, si en Mercadona creo que sí que son de Mercadona pero bueno, son tiritas de Minion y son adorables, no los siguientes después tengo este Push Pop aquí viene este pequeño Minion súper mono la colonia este llavero este otro esta chapa esta figurita que está súper graciosa esta otra figurita de ay que me la puedo poner bien ahora esta otra figurita de Megablock que es de una colección ay enfócate y bueno, es así está súper gracioso también esta otra figura que es la que hace ruidito mi este cacao de Minion que como os dije es amarillo bueno, es amarillo y huele huele a melón y la verdad es que mola después también tengo este sacapuntas ay que no enfoca la camarita este sacapuntas este borrador este otro y este otro este esta chapa esta otra esta otra esta otra esta otra esta otra que me encanta y por último esta chapa de la chapa quiero decir después después tengo esta figurita que la hice yo la hice yo hace un tiempecito pero bueno aún así me encanta tengo este borrador tengo este borrador a ver este otro borrador estos dos y ya por último estos dos y nada este ha sido mi video de colección de Minion espero como siempre que os haya gustado dadle a like y nos vemos muy muy pronto en el próximo video chao 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 chau